La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, dijo que el caso Pandora podría tratarse de una red mayor a la que han podido constatar asegurando que sin importar el rango ni jerarquía, quienes están involucrados recibirán el castigo que amerita este hecho. Daniel Orrit nos presenta el informe. El denominado caso Pandora que ha estremecido las filas de la Policía Nacional y a la sociedad dominicana en general podría ser más perturbador de lo que parece. De acuerdo a la ministra de Interior y Policía, el tema podría ser más profundo de lo que han podido encontrar. Hay capitanes, hay cabos y aparentemente hay una red mayor de la que nosotros podríamos constatar o tuvimos la oportunidad de constatar y repito, es el Ministerio Público que lo está haciendo. Advirtiendo que no apañarán a nadie sin importar de quién se trate. Nosotros estamos rompiendo un esquema de impunidad en estructuras que tenían muchos años trabajando de una forma. Y asegura que el hecho ha indignado a todas las autoridades. El caso Pandora no solamente ha llenado a la ciudadanía de indignación, sino a los miembros de esta Policía Nacional que trabajan de manera honesta. Y por eso nuestro director general de la Policía Nacional ha sido el primero que ha puesto a disposición de las autoridades las investigaciones del lugar. La funcionaria habló del tema luego de concluida la reunión semanal del Consejo de Seguridad que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader. Los involucrados en el robo y venta ilegal de proyectiles en la Policía Nacional ya están en manos de la justicia. Dangerous Ritz CDN ¡Gracias! ¡Gracias!